De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Así nomás compa nota Así nomás Con Pagabito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular En jet particular Que se pase de verga Que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radio Los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Del día Que se pase de verga Que se pase de verga Y ya que se pase de verga Pura morrita bien buena